WAN PUNCHMEN En mi página de Facebook que van a tener en la descripción Y este capítulo está muy interesante ya que además de tener una épica pelea entre dos personajes poderosos Tenemos una revelación que muchos también me estaban dejando en capítulos anteriores Que es el destino de Metal Bat Así es pero ya lo estaremos platicando poco a poco conforme avance la review Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo comienza mostrándonos la base de los neo-héroes En donde al parecer se están escuchando terribles impactos Y esto es debido a que Raiden uno de los neo-líderes está usando finalmente su traje de batalla Como sabemos anteriormente este se negaba a usarlo Debido a que su fuerza era suficiente para enfrentar cualquier amenaza Pero bueno al parecer por alguna razón que se nos comentará en el episodio Él se decidió hacerlo por fin Y ahora si regresamos con la batalla que se quedó pendiente entre Raiden y el prisionero lindo lindo Los cuales al ser peleadores cuerpo a cuerpo y de alto nivel causaron una destrucción increíble Observamos como ambos bandos apoyan a sus respectivos líderes Los prisioneros mencionando el poder de su líder Y claramente los neo-héroes también apoyando al suyo Por otra parte observamos ahora si la técnica secreta del prisionero lindo lindo Ya que le pide ayuda a sus compañeros los cuales le lanzan una botella de aceite Así es y gracias a esto el héroe clase S logra su épica transformación La cual consiste básicamente en cubrirse de aceite Pero bueno esto no es totalmente inútil Es capaz de evadir los ataques físicos Y obviamente que se resbale casi cualquier tipo de ataque Raiden queda un poco sorprendido aunque dice que técnicamente esto si funciona Por lo cual no es del todo mala esta transformación Pero a pesar de todo en este momento se nos mostrarán las capacidades de Raiden como luchador de sumo Ya que menciona que sus golpes de palmas serán efectivos contra este héroe a pesar de lo que acaba de hacer Es en ese momento donde comienza a recibir una gran cantidad de ataques por parte de Raiden A pesar de esto dice que tiene una forma de contrarrestarlo Ya que menciona que si solo acepta el dolor en algún momento va a alcanzar su límite Pero que hay de convertir el dolor en placer Así es lo que básicamente se pone a hacer el prisionero lindo lindo Es disfrutar todos y cada uno de los golpes de Raiden Lo cual la verdad es una super estrategia por su parte Esto claramente deja sorprendido a Raiden que dice que su enemigo es bastante raro Y la verdad es que cualquiera se detendría al ver que tu enemigo está disfrutando tus golpes Y la pelea entre estos dos titanes continúa impactando todos y cada uno de sus golpes Mientras que Raiden reconoce que su enemigo es bastante poderoso aunque carece de inteligencia Dándose cuenta que de esta manera jamás podrá ganarle Y ahora si dándole un golpe de palma directo en la cara lo cual es bastante efectivo Y bueno para esta escena si les voy a poner el diseño del Raiden original Ya que como muchos sabrán les estaba poniendo el de Shumatsu no Valkyrie Pero reconozcan que posiblemente el dibujo de Murata podría asemejarse a este A pesar del terrible golpe de Raiden el prisionero lindo lindo aún lo soporta Y menciona que esto aún no se ha acabado Para que ahora si Raiden se dé cuenta de que el verdadero objetivo de su rival no es derrotarlo Sino más bien proteger a los hombres que hay detrás de él Sabiendo que a pesar de que un combate cercano tenía desventaja para él Se mantuvo con el objetivo de proteger a los suyos Reconociendo que aquel que enfrentaba era un verdadero rival Hasta que observamos como Raiden se decide y detiene sus ataques finalmente Y sus compañeros le recriminan que por qué no acabó con él ya que estaba a punto de derrotarlo Pero Raiden comenta que parece que él no es un mal tipo Ya que sus ojos no están completamente nublados Y pondrá algo de confianza en su enfoque de la justicia Mientras observamos como uno de sus hombres le dice que tienen órdenes de líder para capturarlos A lo que el prisionero lindo lindo reacciona al saber que hay un líder Hay alguien el cual le está dando órdenes desde más arriba directamente a Raiden Muy probablemente por lo que hemos visto en capítulos anteriores Se refiera a Metal Knight El cual quiera ir acabando con los héroes clase S poco a poco Pero Raiden menciona que a pesar de su deber como neohéroes Está su deber como humanos Por lo que menciona que él mismo le dirá por qué tomó esta decisión al líder Además de mencionar que el prisionero lindo lindo es un héroe Y retirándose de la batalla reconociendo al rival que acaba de enfrentar Pero no todo sale bien para el héroe clase S Ya que observamos como los prisioneros a los que tanto estuvo protegiendo Se van siguiendo a Raiden Y así es la decepción, la traición al pobre prisionero lindo lindo Y bueno ahora si volvemos con el escenario en el que Raiden decidió ponerse su traje de batalla Ya que menciona que gracias a esta batalla fue capaz de averiguar el poder de un héroe clase S Pero dándose cuenta del enorme poder de este También mencionó que realmente él se encuentra en una posición más baja de la asociación Por lo que obviamente él no es tan poderoso como creía Y va a necesitar del aumento de poder que viene gracias a su traje de batalla Mientras tanto también en las instalaciones de los neohéroes Observamos como Darkshine sigue entrenando a los reclutas de los neohéroes Y trata de tener una enseñanza un tanto pacífica Pero vemos a un tipo bastante rudo que dice que si no quiere que dañe a sus compañeros Que lo enfrente él mismo Aunque sabiendo de la situación actual de Darkshine Y como su confianza está por el suelo después de lo de Garou Simplemente dice que él no puede ser su rival en este momento Mientras el mismo Raiden que lo observa de las lejanías Se pregunta si él podrá regresar en algún momento La verdad es que creo que este regreso es muy claro Sabemos que ya con una confianza definida por parte de Darkshine Puede ser un héroe bastante poderoso Por otro lado yo tenía la teoría de que Raiden y Darkshine se iban a enfrentar en algún momento Aunque esto ya parece complicado debido a que Raiden ha demostrado ser un verdadero héroe Lo más probable a mi parecer es que de alguna manera Raiden sea convertido en Cyborg Y esta sea la forma en que Darkshine se enfrente a él Aunque obviamente Raiden siendo manipulado También el mismo Raiden nos repite que él jamás ha experimentado una derrota Y que actualmente está listo para todo Y ahora sí todo iba tranquilo, todo iba normal con este último episodio Pero las dos viñetas finales nos hacen volar la cabeza definitivamente Ya que observamos un diálogo mencionando Parece que las preparaciones para la cirugía están completadas Vamos a buscar a Metal Bat Afirmando también que ha estado drogado por más de 48 horas y que está seguro de que no habrán más alborotos como el otro día Observando de esta manera los cyborgs que estaban a punto de enfrentar a Metal Bat en capítulos anteriores Así es como recordaremos en capítulos anteriores Metal Bat estaba a punto de entrar en combate contra estos tipos Pero lamentablemente al parecer él ha sido derrotado o al menos drogado de alguna forma Y así es todavía queda algo de esperanza ya que se nos menciona que aún la cirugía no se ha completado Está a punto de iniciar pero obviamente él está drogado y no hay muchas personas que sepan al respecto Además de que lo más interesante es que los neo-héroes cobren un poder aún mayor Obviamente dominando a un héroe clase S como lo es Metal Bat Otro punto interesante es que sabemos que este héroe da todo en las batallas Por lo que sería genial haber visto cómo es derrotado Si es que doblegaron su voluntad o un ataque sorpresa para drogarlo De igual forma esto ya se veía venir y ponen las cosas bastante interesantes Para el futuro del webcomic Aunque lo sabemos ahora sí creo que ya se cumplieron los tres respectivos capítulos que Wan suele sacar Por lo que vamos por otros meses más A menos de que Wan esté inspirado y saque capítulos próximamente De igual forma me gustó este episodio ya que nos muestra un poco más acerca de Raiden Y cuál es su voluntad Y por otro lado ya sabemos el terrible destino que le espera a Metal Bat Y que podría ser uno de los villanos principales en el arco Un héroe clase S con enorme poder potenciado al ser un cyborg Esto se pone cada vez más interesante Pero bueno gracias por el apoyo que le están dando estas reviews del webcomic Y de Wan Punch en general Espero sigan apoyando y bueno que Wan no se tarde tanto para sacar los próximos episodios Y ahora sí hemos terminado el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Además de comentarme qué opinan de este episodio ¿Creen que Metal Bat pueda ser rescatado o ya no tiene esperanzas? Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós Valentín Tienes 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 Tienes